Bienvenidos, acompáñenme en este video a recorrer el Museo Etnográfico de la Ciudad de Leticia en el Amazonas. La colección del museo fue comenzada por la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos, que la exponía entre los años 60 y 80 del siglo XX en su Museo Etnográfico de la Prefectura Apostólica del Amazonas. En 1988, dicha colección fue entregada en comodato al Banco de la República, que desde ese año abrió las puertas del Museo Etnográfico del Banco de la República. El recorrido por este museo tiene tres partes. Primero, la exposición exterior, en donde se muestra la historia regional de la cuenca del río Amazonas desde sus primeros habitantes hasta la extracción cauchera en el siglo XX. Este museo cuenta con una chagra en donde se pueden apreciar algunas de las plantas medicinales usadas en el Amazonas. Ya en el interior se puede apreciar como segunda parte del recorrido el pasado prehispánico y la diversidad cultural y lingüística de la Amazonía colombiana. Finalmente, la tercera parte del recorrido está en la Sala Fray Antonio Jover La Maña. Allí, el visitante puede apreciar más de 200 objetos etnográficos, principalmente de las etnias Huitoto, Yucuna y Tikuna. La sala principal lleva el nombre del misionero cappuccino que conformó la colección desde 1965, Fray Antonio Jover La Maña. La sala principal lleva el nombre del recorrido del recorrido del recorrido del recorrido del recorrido del recorrido de la ciudad. El museo fue renovado en 2016 cuando fue puesta a servicio la actual distribución y exhibición del museo. Si quieres conocer más museos en esta tarjeta te dejo los videos para que vayas a verlos. Es todo en este video, espero que lo hayan disfrutado, que hayan aprendido algo de la cultura amazónica. Si es así, un pulgar arriba siempre es bienvenido. Suscríbanse al canal, dejen sus comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Sayonara! Le Sommer ¡Suscríbanse al canal, dejen sus basis por estar en esta tarjeta te dejo y rupt BuzzFundres più